Hola amiguitos, hoy el día de hoy hablaremos cómo cuidar a los animales y tenemos un invitado especial que se llama Jacinto, creo que ya lo anteriormente lo han visto en otro vídeo, con ustedes Jacinto. Hola, ¿cómo estás Wendy? Muy bien Jacinto, ¿y tú también? Bueno, si te acuerdas de que vamos a platicar el día de hoy, sí, vamos a hablar con nuestros amiguitos que nos ven y nos siguen sobre cómo cuidar a los animales, claro, es muy importante cuidar a los animales porque forman parte muy especial de nuestra casa y son parte de nuestra familia, así es, los animales son el mejor amigo del hombre y debemos de cuidarlos porque ellos nos brindan mucha alegría, mucho amor y nos protegen, claro y debemos de protegerlos a ellos también, sí, así debe de ser, deben de cuidar a los animalitos porque son muy importantes para la familia, si se pierden tienen que reportarlos porque si no van a estar muy tristes porque no están con su familia, así es, y si tenemos que reportarlos y llamarlos al teléfono que indica las autoridades, ¿verdad que sí? Así es, y después sentirán mucho temor porque no saben en dónde están y otros animalitos los pueden atacar y gente también que se enoja mucho porque no les gustan los perros, así es, les desagradan esos perros, sí, debemos de cuidarlos, sí, recuerda que se deben de cuidar los animalitos y de proteger, claro amiguitos, deben de cuidarlos, no deben de hacerles daño porque no está muy bien el maltrato animal, el maltrato animal pueden castigarte por maltratar a un animal, sí, claro y pueden ir a prisión, sí, te pueden ir a prisión la gente mala, ustedes deben de reportar a las páginas de las redes sociales cuando hay un animal perdido, ¿verdad? Así es, un animal perdido y también que lo están maltratando porque es parte de nosotros, los ciudadanos, el ver por el bienestar animal, ¿les parece? Claro, bueno, creo que sería todo por hoy, nos tenemos que despedir, ya después seguiremos hablando sobre más cosas de los animalitos, ¿qué te parece? ¡Perfecto! Los quiero mucho amiguitos, ¿saben qué? Cuenten conmigo para lo que se les ofrezca, bye!